De las 10 tiendas y de los 10 talleres de artesanía que la Junta va a reconocer este año en nuestra región, 6 están en nuestra provincia. Eso quiere decir que nuestra artesanía cobra cada vez más importancia. Miguel Expósito, Jesús Carcelén, Jabones Artesanos de Elche de la Sierra o el Taller y Tienda de Ana Rubio son algunos de los artesanos de la provincia que este miércoles ha reconocido la Junta de Comunidades por su gran labor de difusión de la región a través de sus trabajos manuales y por su empeño en seguir adelante a pesar de los tiempos de dificultad. Muchos de ellos representan incluso hasta 5 generaciones de artesanos. En Albacete es una de las provincias, creo que la segunda si no me equivoco, con más carnes artesanos y con una variedad de oficios bastante importante y creo que estas acciones ayudan a poner en valor a la artesanía que es algo que nos hace falta. Realmente como sabéis nos hace a la artesanía muchas cosas faltas pero por algún sitio de empeño y una de estas creo que es importante porque se pone en valor a artesanos que llevan toda la vida trabajando. No todo el mundo podemos estar en el centro ni en las principales calles de Albacete pero sí es cierto que no por eso dejan de tener menos interés. Pero la crisis económica está haciendo más difícil si cabe su situación. Por eso hace tres años se aprobó el primer plan de artesanía de la región que ya se ha ejecutado al 50%. Y es un plan en el que incorporamos la necesidad de ordenar mejor el sector, de regular mejor la actividad artesana para dar más garantías a los que son artesanos de verdad y a los propios consumidores, a los propios compradores de artesanía. Es un plan en el que también incorporamos una serie de ayudas que van directamente a los artesanos pero también a las asociaciones y a los ayuntamientos que dinamizan con su actividad el propio sector. En esta legislatura el gobierno regional ha concedido más de 8 millones de euros en ayudas a los artesanos pero aún están por llegar las de 2011. La consejera ha anunciado que se publicarán en unos días y que la partida será exactamente la misma que hubo en el 2010, algo que ha sido bien recibido por los artesanos en Albacete. Las ayudas por ejemplo están por llegar ahora, según he leído hoy para marzo por ahí en principio van a salir y bueno la verdad es que hacen falta ayudas, más si pudieran ser, pero entendemos que eso de la crisis es complicado y realmente sí necesitamos muchos apoyos porque la artesanía es un sector que jugamos con ventaja, es la única ventaja de la crisis, es que llevamos décadas en crisis con lo cual no nos pilla de nuevas. Por eso impulsan medidas para revitalizar su sector, como este centro de artesanía que se presentó en Fitur hace unas semanas. En estos momentos de dificultad pues esperar Dani que este proyecto sirva en Albacete y en la provincia como un impulso y un elemento dinamizador en estos momentos de tanta dificultad. Además de este centro y de las ayudas económicas, los artesanos también cuentan ya con una marca de calidad. Da garantías y da tranquilidad a los consumidores porque cuando compran un producto que tiene este sello, que tiene este distintivo, saben que están comprando un gran objeto. Gracias a estas iniciativas el sector artesanal está creciendo. En el último año se otorgaron 70 nuevos carnes de artesanos, 47 de ellos en la provincia de Albacete.